un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo desde nunca que en el canal de base a un gamer donde vamos a continuar con esta aventura de las dos chatarreras que viajan un planeta para encontrarse con una civilización antigua y un montón de contaminación ese bunk que tenemos que ir retirando para descubrir lo que había debajo de este de este lugar vamos a bajar un poquito el volumen del auricular y tenemos que recapitar un poquito en el primer capítulo llegábamos porque veníamos detrás de una señal que nos indicaba que había una fuente de energía que les podía sacar de esa ruina en la que viven estas dos rani y vex dando vueltas de aquí para allá de aquí para allá y luego el robotito que solamente se sabe decir este este gracias por su pedido bien pues en un principio cuando empezaron a buscar encontraron una materia extraña la llamaron bunk y al digamos al absorberla y al eliminarla del entorno el entorno florecía digamos que según lo que está haciendo es absorber la fuerza vital de todo ser vivo que hay en este planeta de mismo modo descubrimos que existió antes de bueno antes de según existía una cultura una civilización y hemos seguido las pistas de sus ruinas descubriendo además pues un poquito lo que lo bueno su historia digámoslo así y ahora tenemos aquí el pasaje del cañón que lo dejamos ahí porque era una zona del mapa donde había bastantes ramificaciones y la verdad después de ese capítulo en el que atravesamos y nos enfrentamos algún en esa torre que nos ha habilitado el paso aquí abajo no sé si se verá la torre desde aquí porque nos nos colamos por una enredadera para abajo y ya está ahí y ahora la cuestión es desde aquí cómo explorar el mapa es de poca de poca ayuda a la hora de ubicarnos más allá de bueno es que realmente mapa no solamente es cuando entramos en la zona del de la baliza entonces ahora tenemos que explorar por aquí ir descubriendo todo lo que esta esta zona tiene o posee tenemos que ir recogiendo todo este tipo todos estos materiales aquí ya hemos quedado esto es agua no es el moco este el agua no le sienta bien tampoco da igual que sea más menos viscosa vamos a ver porque creo que hemos bajado antes por aquí voy a voy a intentar meterme en esta cueva que es yo creo que por donde hemos bajado en las ruinas tiene que haber una gran sala bueno sí sí hay mierda no quería entrar pensaba que estaba ahí a la vuelta de la esquina en el principio de esa torre hemos bajado efectivamente por aquí hemos bajado por eso de ahí ahí está la torre vale volvemos al mapa y así ya estamos ubicados con el final del capítulo 2 del anterior capítulo y podemos empezar a organizarnos un poquito porque ya habéis visto que esta zona del mapa es como un poquito más abierta sí que tiene parece que tiene varios caminos y bueno mejor orientarnos bien fuimos por aquí la vez pasada y por aquí también hay otro camino vale vale no ahora realmente vale no es para tanto vamos a ir por aquí ahora vamos a parar al mismo sitio donde está ahí abajo estaba la por aquí no está por aquí no está por aquí hay una cueva pero por aquí estaba la baliza no ya me he desorientado tal vez este mapa ya cambia un poquito porque venían siendo mapas bastante lineales vale aquí sí que es donde hemos estado sí pero no por aquí está la baliza por aquí abajo a la derecha igual si nos dejamos caer no vamos vamos a seguir vamos a venir un poquito por aquí arriba porque me parece que también por aquí había otro camino vamos a seguir al mismo sitio tiene toda la pinta la verdad por ahora no encontramos más objetos que recolectar efectivamente se vienen para el mismo sitio vamos a ir para ahí arriba que hay cosas es importante en este juego pues bueno ir explorando ir obteniendo recursos esos esos recursos nos vienen bien para eso explosivo ahí está la baliza tíralo antes de que te arrepiente vale si hay un explosivo hay algo que destruir es así la lógica de este juego pero dónde está eso que hay que destruir vale lo he visto no pero si ha funcionado vale la baliza y la cueva está corriendo echa la iluminación ahí en las zonas oscuras estamos siguiendo la tubería todavía si bien habíamos seguido ahí está las cuevas si bien habíamos seguido la la tubería que está ahí habíamos seguido la tubería y nos había llevado a la torre también parece que hay otros lugares no 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 ¡Esto va a ser un pulmón! Que hacer explotar algo Vale No sé si llegaremos a algún sitio Nos hemos tirado aquí arriba O sea, nos hemos... Perdón, aquí abajo, más bien Y... A ver, ahí está ¡Eh! ¡Suelta! Por favor, in extremis ¡La luz está en! ¡Oh! ¡No puedo ver mi mano en frente de mí! ¿Qué es tus pies? No quieren que te rompe nada ¿Yo? Nunca he rompido una caja en mi vida Bueno, lo hiciste, Tafanor Vale, yo no sé si ahí arriba teníamos algo que coger Vamos a seguir para adelante Misteriosa esta parte de aquí Y ya Se ocultan bien Para arriba Vale, vamos a necesitar reventar eso Así que tiene que haber por algún lado ¿Qué es el sonido que sigo escuchando? He encontrado más de estos explosivos naturales Este planeta seguro que es un maravilloso Vamos a ir por arriba ¿Puedo hacerle con cuidado, por favor? ¿Alguna señal de la pipa? Un poco ocupado aquí, hermano Voy a reportarte a ti Así que cuando tengo algo Voy a ir arriba ahí para subir Esto no lo escaneo todavía Construcción, vale Tigra Seguimos por aquí No, no seguimos por ahí porque es por donde hemos tenido Bien Vale, tenemos un problema Vaya, mira Tenemos spam No se puede ir No se puede ir No se puede ir No se puede ir ¡Suscríbete al canal! Vale, ya está Para que veáis, llega spam a los mensajes de Xbox, es increíble Bien, continuamos la aventura, nos metemos cada vez en una zona más estrecha Y ahora pasamos al siguiente mapa ¿Sabes lo que eso significa? Gunk Vamos a ver Aquí en el suelo hay algo, vale, tenemos ahí para disparar Vale, ojo que vamos a disfrutar Vale, por fin, mira Hacía tipo que no teníamos Gunk Y no lo hemos echado de menos tampoco, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Creepy! No me he noticido ni siquiera, y parece que estaba siguiendo la pinta, también No puedo salir de la misma manera, pero... No hay algo ahí en medio Hay un tirador, hay un tirador ahí, hay que... ¡Uh! Hay un tirador Limpiando todo el Gunk A ver, aquí había algo Util para explorar Vale Ya hemos quitado el Gunk Que se mueve A ver, hay que quitar este que está por todos lados Hay que haber más Ostras, que me he caído Eh, vamos, venga Te digo, en algunos aspectos son juegos demasiado simples, quizás Eso que decían de que te culgas y tal Nos hemos puesto ya lo de curar Pero, aun así, eh... No he visto yo en ningún momento Aparte que no hay un CUT No he visto yo en ningún momento que haya ninguna barra de vida He pensado que sería lo de la mochila, esas tres líneas, pero... No he visto yo que... A ver... La recepción... ¡ 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 ! He estado tratando de romper la interferencia, pero nuestro equipamiento limpio, no tiene mucho que trabajar. Buena noticia, he cerrado la pinta de nuevo. ¿Has hecho? ¡Es genial! Vamos a ver qué pasa cuando hago así. Me resulta extraño, ¿no? Nos ha servido. Veo esta línea en el suelo y me da la sensación de que hay algo más. Más en esto algo. Es como que estoy en dos diferentes edades de una vez. Los ruines son antiguos, pero la pinta se ve muy nueva. Así lo hizo ese dron. ¿Drone? ¿Qué diablos, Ronnie? Estaba justo en frente. Todo lo que me importaba era la pinta. Eso es interesante. Sería bien saber lo que era. Tiene que haber algo. Ah, mira. Tiene que haber algo. El entorno. Unas ruinas bastante chulas, la verdad. ¿Y cómo se llega? Esto se tendría que mover, creo yo. Están unas ruinas. Estas hechas una ruina. Nunca mejor dicho. Llegaré. Llegaré. Hasta allí. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver. No, no llega. Vale. Vale. Informativo, pero no dice nada. No nos informa mucho. Vale. Si hago así. Baja la ascensor, pero esto no es seguro. Vale, vale. 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 Es evidente que esto se tiene que mover de algún modo Porque desde aquí no podría saltar Esto es una posición ventajosa para llegar ahí Pero no llego tampoco Aquí hay alguna cosa Ahí puedo volver Así que es posible que podamos volver Ah, interesante Aquí vuelve a ver Gunk Pero Tira de los interruptores Bueno, esto viene a ser otra vez un poco Lo mismo Que habíamos visto antes ¿Puedo subir por ahí? Tira de los interruptores Ahora habría que saber que interruptores Vamos a seguir el camino Que va por aquí Ahora sí tenemos altos amarillas Como en el anterior capítulo Que no la sabía Aquí están los interruptores Tira de uno ¿Y qué hace? Vale, es como si os entendéis en luces Aquí se va a liar algo un poco No sé, era tarde Era antes de salir a tu combate Ahí está No, no, no lo he hecho ¿Qué pasa? Creo que activé algún tipo de sistema de ventilación Y ahora las dos puertas están abiertas ¿Estás caído? ¿Estás caído? ¿Estás caído? Debe haber algún camino de aquí Debe haber algún camino de aquí Debe haber algún camino de aquí Yo no quiero ir ahí Todavía Lo malo es que igual ya no puedo subir otra vez No, ya no puedo subir otra vez Luces discotequeras Resulta extraño, ¿no? A ver A ver Es bastante sencillote Así que estas Estos giros por la cámara Por cómo va la cámara Pueden resultar un poco más confusos Por tema de las distancias y tal Pero se ve bien Sencillito Epa Sencillito There's a heated flow of air Coming from below This area seems to be rich In mineral deposits Yep Maybe This was a line Looks like a lot of the caverns Are natural Grab all the resources you can It's not nearly as profitable As getting that energy Pero al menos sé cómo escoger cualquier cosa que no tenemos que usar cuando llegamos a casa. No sé si yo voy a necesitar saltar si quiera, pero yo creo que es lo más seguro. Vale. Y eso pasa por no ajustar bien un ascensor al de la planta. Coño, no se puede hacer eso, por favor. Tengan cuidado con esos ascensores. ¿Alguien detrás de la pipa? No todavía. Solo tengo que hacer esto sobre este chasmo. Vale. Nada, tenemos que seguir por aquí. Eso es el ascensor por el que hemos subido antes. Este está parado. Vale. Aquí hay algo que hay que romper. Vale, por un lado veo aquello. ¡Pum! Pero esto no es más que un lugar para recoger más metal. Ya tenemos que seguir por aquí. A ver, eso. Vale, esto es una semilla. Para poder hacer esto. Como veis, es sencillito. Es gracioso como son dos personalidades muy opuestas. Vemos a... A Bex, que es más pragmática. No es muy de tener, digamos, optimismo por las cosas. Y la exploradora, la aventurera, nuestra protagonista. ¡Oh, bien! Estoy de vuelta en la sala de cerdo. ¿Para que puedo abrirlo desde aquí? ¡Eso lo ha hecho! Bien, no tenemos que bajar por aquí, por la setilla. Vamos a coger lo que podamos. Igual. Para que no se nos mata al caer. Vale. Además se ha parado hasta los mecanismos de ventilación. Es una pena porque, claro, nosotros nos hemos quedado aquí sin... Ah, no, mira. Están activados. Vale, pues vamos a aprovechar. Lo que decíamos antes. Vamos a asegurar. Que no nos... Eh... Uh... Bueno, ahí ha habido un poquillo de... Lo que vendría a ser un netcode. Pero si no tiene mayor... No es problema. Vale. Pues ahora continuamos por la puerta. A ver que hemos cogido un poco de... Si no sale azul, no... No es nuevo. Bien. Y tenemos un nuevo entorno. Un nuevo mapa. Por ahora, hemos visto ahora un entorno un poquito distinto. No es complicado. Es bastante atractivo por el... Hacer pausita. Bastante atractivo el concepto de... Típico plataformeo de la antigua escuela. Yo digo, este juego tiene nociones muy básicas. Nociones muy interesantes. Muy de la vieja escuela. Lo que lo hacen... Pues especial a su manera. Ya digo, muchos intentaron compararlo un poco con el Kina. Narrativo, sencillo, sencillo, simple, de la vieja escuela, un diseño artístico peculiar y hermoso. Yo creo que son juegos muy distintos. Compararlos no sería del todo justo. Y lo que sí sería justo es que si os gustan este tipo de juegos de aventura. Bien con o bien sin combate. Con más resolución de puzzles. Porque Kina también tiene un poquito ese concepto puzzle. Más exploración y más narrativo. Más relajado. Este es muy buen juego. Y el Kina, pues, con un poco más de acción. Si os gusta el tener un poquito de brío, pues también es un muy buen juego. Yo creo que serían dos buenas aventuras para pasar estas fechas navideñas. Si tenéis opción. No son juegos extremadamente caros. De Goon, que está en Xbox. Sobre todo, está en Xbox Game Pass. En caso de Kina. Ronda los... Con estas promos de la Epic y demás. Pues lo podéis encontrar entre 20 y 30 euros. Entonces, bueno. Son dos opciones bastante interesantes. Por un precio bastante moderado. Que podéis disfrutar plenamente. Bien. Vemos que ya empezamos a acumular. Nos faltaría 15 de eso. ¿Era fibra? 48. Bueno, necesitaríamos 25 de fibra para poder tener ambas dos. Vamos a continuar a ver si podemos ir. Aquí no hay tanto que recoger. Aquí hay una toma de esas, pero está apagada. ¡Findé la pipa de nuevo! Y más gunk. Podemos perder la recepción mientras lo limpio. Gracias por la acción. Ok, me siento mejor cuando... Apuramos hoy un poquito de más. Pero bueno, vamos a quitar el bunk. Pero bueno, creo que haya mucho peligro. Acá sí parece que nos ataca. Vamos a ir un poquito para atrás. Para ver si nos hemos dejado algo en esta zona de aquí. Hemos venido por aquí. Y... No. No, no hay nada. Estas cosas se deberían de poder, aunque sea simplemente informativo. De champiñón raro. Vale. 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 Vale más gunk. Vale más gunk. piensa de estas cosas en un principio nos curamos entonces bueno por eso creo espero que le habia puesto esa memoria la verdad es que no es un juego en el que nos hayan expuesto a una dificultad excesiva, osea es todo lo contrario de un Dark Souls no hay mas que coger en algun lado nos hemos dejado un poco o... la dejas un pelín vamos a poner la fibra era orgánico creo o alienígena, mira es verdad necesitabamos 25 de recursos alienígenas para las dos cosas que nos quedan casi no se si se podria farmear si te quedas parado si me quedo parado y no recuerdo de esto me vienen muchos de esos bichos hay algo nuevo si si ok ahora empieza a entender por qué lo de la vida oh no vale un poquito mira una mecanica un poquito mas compleja pero no no es complicada se le afronta de cara y evitas que te que te dispare o que le de suben disparos y luego había visto algo por ahí vale vale tengo que mirar porque eso ese a mi ha parecido ver antes que había por ahí algún sitio donde se podía lanzar alguna de esa chatarra que queda por ahí eh nada ahora se decide que habría por ahí algo pero no no lo encuentro vale hay una puerta vamos a intentar ir por este camino vale no 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 se han colado por todos todos los recovecos algún ahí esta hemos habilitado estas cavidades ahi no llegamos actualmente creo que es la parte que hay detras de la puerta vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos apuntar eso desde la posterior porque nos esta dando no que salta se queda rechutito pesado no vamos a ver pero no veo yo lado de la vida vamos a ver 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 había una aqui vamos a ver 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 no hay no hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que teníamos que hacer era abrir la puerta Esto digo, espero que en algún punto Regrese a la zona donde... No A la zona donde estábamos Que estaba la puerta Y simplemente ha sido, pues eso Dar la vuelta al mapa Explorar un poco ¡Mierda! ¡Mierda! Como sigan saliendo de estos bichos Tenemos un problema con estos que no son accesibles Los podemos paralizar Pero no podemos eliminarlos O sea, que no subamos Realmente no podemos eliminarlos ¡Suscríbete! Y no sé si se falta otro Sí Este que está despistado ¡No! ¡No! Vale ¡Hey, Bex! ¿Estás de vuelta? ¡Ronnie! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! El aire se siente menos húmedo aquí Como si hay un... Un lófano lento Creo que estoy cerca de la sala Con la puerta de la puerta ¿No? ¡Qué bueno a ver si puedo... Recojarlo luego No, espérate Creo que cuando cogías dos El primero desaparecía Bueno, espérate ¡Vale! ¡Bien! Bueno, no era lo de la puerta, lo que hemos visto antes Ese no lo podemos coger No se ha quedado ahí atascado Era que ahí no se pueda subir Porque podríamos haber Intentado coger Lo que nos quedaba ahí Igual desde arriba se podía No parece que haya mucho más ya Por ejemplo, aquí Así que nos seguimos Acaba de esta zona Me da la sensación de que ahora mismo aquí Estamos dando una vuelta alrededor de Mira, aquí hay una palanca de estas Vale, pues era necesario venir por aquí Mucho bien Sigo diciendo que ahora mismo O sea que eso es explosivo Me da que estaba para romper algo Pero con la vuelta que hemos dado Igual no Y era igual para otra función que hemos... Ah mira, ahí está Es que antes me había parecido ver aquí algo Y no es más que un sin más Son unas piedras Un poco pobre, ¿no? Después de haber encontrado algo así Tan escondido Te da la sensación de que tendría que ser Mucho más poderoso el contenido i'm out again bex and i've got eyes on the pipe again thanks for stars looks like there's some sort of road here the structures are more ordered more industrial than the ones back by the lake hey ronnie i'm sorry about before for losing patience you know i'm always thinking of worst case scenarios let's just keep our eyes on the prize okay eyes on the prize that is there we are we are going to continue now right now the checkpoint for me would be to find the bullet and be able to put the bullet in this case we are not able to do two but this is capitol has been quite beautiful and quite long as we have been 20-30 minutes we have a good round here this place is so beautiful it hurts my eyes almost makes me forget that there's a whole forgotten society buried here i guess we should be glad there's no competition y si bueno aquí no hay wook otra vez estamos en bueno a ver es una tiene su cosa eh pero no se he visto cuevas más bonitas en la realidad construcción pues eso sácamelo justo encima para vale hay que disparar al objeto este primero cogemos todo lo que podamos de aquí linterna calamar bueno y aquí ya pum taca y y para arriba ojo que y agresivo y agresivo y hay uno de los bichos esos que seguramente hay más de uno de estos nos van a encontrar una sorpresa eh vale nos falta algo bien bien eliminamos todo vuelve ahí eso sea para bajar el ascensor seguramente así y para arriba y para arriba Up we go! Oh, I know how to handle you now. I know I have to hide. A ver Ahí Escondido Bien, pues seguimos para arriba De fondo hay una Sí Y sin Gunk Aquí no parece que ya, ¿no? Es todo muy rocoso, cierto Pero no hay vegetación Pero no veo yo esa Ese matiz mora Bueno, lo veo un poco Pero más en la niebla, ¿no? No No Esto, si hay algo por el otro lado Esto, una cosa muy natural no parece Me parece, pues eso, un viaducto. Pero esto ya dista mucho de ser natural, ¿no? Se ven cables en la tubería, se ve la plataforma, se ve luz. Me hemos llegado aquí, ojo. Bueno, sí, y lo que te acaba de pasar por ahí, ¿qué era? La energía parece que se está pumpando a través de la máquina, con el... Ojo. Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Es suerte. No puedo simplemente dejarlo así. Necesita ayuda. No, Ronnie, no. ¡Tengo esto! ¡Vale, Ronnie! ¿Por qué si hubiera desconnectado esta cosa? No se hubiera desconnectado. No se hubiera desconnectado, ¿no? Se ha calentado el dinerina de la cápsula, ¿vale? Estaremos por ahí En la sensación de que le están extrayendo el boom De dentro al bicho ese Vale, solo había dos Pues a la que había cuatro, una cada vez quita o así Pero solo hay dos Vale, hay que bajar Solo hay que encontrar un modo de bajarlo más Estupido Más para abajo Raudos y veloces Me ha fallado el freno ¡Sí! ¡Está trabajando! Diría que es por este lado Más que por el otro Sí, yo diría que es por el otro lado Aquí están quietos, pero no están tan abajo ¡No! 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 No, no lo he agarrado No, no me la he cogido Llego un detrás Hay 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 un detrás Vale, aquí tenemos otra de estas para soltar Ahí, ahí, ahí ha rebotado, ahí se ha pegado, se lo ha pegado No, lo he torcido yo, lo he torcido yo, iba bien, estaba cayendo bien, bueno, seguimos intentándolo Aquí, lo de él piensa y calcula, no, bueno, en algunos casos un poco que sí, ¿no? Pero quédate, espera y calcula, la cámara tan libre en muchas ocasiones da una mala sensación Otra vez, lo mismo Lo malo de estos bichos es que son muy insistentes Muy insistentes, si no le paras, lo retienes un poquito Como que te siguen atacando y siguen atacando y siguen atacando Entonces es un poco, vamos a quitar esto Lo tenemos que ir por ahí Para atacarlo Para poder agarrarlo y quitarle y destruirlo Bien, otra parte por aquí Y tenemos cinemática Lo tenemos que ir por ahí ¡Ese cálculo sí que ha estado bien, eh! Ese cálculo, igual va mejor ir por el del medio Otra vez un poco lo mismo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Esto es? Oh shit, no good! I'm sorry. Vale. No era difícil, un bicho que embiste, obstáculos de por medio y se acabó, era bastante evidente. Luego verle la bola, ahí está, a ver, semanal y todo, imagínate. ¿Y ahora qué? A ver, vamos allá. Una de dos, o es la fuente de energía o es la fuente del boom. Ahí, eso ha hecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, obviamente teníamos que echarnos un cable Ahora sería bueno que hubiese un momento de pausa Y así podríamos concluir este capítulo Antes de que se nos vaya de madre Yo creo que sí va a haber ahora Lo ves, ahora ya Lo vemos aquí Lo vemos ahora Y le traemos al Daniel ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mejor te quedes aquí Kurt te va a cuidar mientras me he ido ¿Pero no te vayas? Kurt es un automátano muy bien No un bebé Pero no te vayas Que hay que mejorar el guante Eh... Se va a mejorar el guante Joder O sea, para algo tenemos lo de mejorar el guante ¿No? Bueno, ahí Sí, se lanzaba ya la aventura Vale, hambre ¿Qué nos faltaría? No se puede instalar Falta una mejora Vale, esta de aquí Vale, pues tenemos todo Todo lo que me deja Vale Tenemos todo Pero bueno Vale Eh... Detenemos este capítulo aquí Porque creo que nos hemos quedado En un momento importante De la aventura Un momento importante De la historia Y es ese momento En el que Hemos descubierto Que todavía sigue habiendo vida En este planeta Y ya intuimos un poco Por donde pueden ir los tiros En un principio Habíamos visto que esta Que las ruinas Había una figura De un individuo Mucho más grande Y estos bichos Más pequeños Como que lo adoraban ¿No? Como que les estaba ofreciendo algo Y la realidad es que Por algún motivo Hemos encontrado Uno de estos individuos Los pequeños Introducido dentro de una cápsula Y de esa cápsula Estaban surgiendo Una sustancia Esa sustancia Podría ser La propia energía O bien Que estaban canalizando La energía A través de esos Individuos Con el propósito De generar Una cosa u otra Había algo Que estaban sacando El otro individuo Ese jardinero Estaban intentando Obtener De estos Individuos De estos nativos Por decirlo De algún modo ¿No? Y Parece que no era Precisamente Alguien Honorable La palabra Honorable puede ser La palabra que estamos buscando No era Del todo Honorable En su proceder Porque resulta Que estos Estaban siendo Utilizados Para generar Esa energía Por decirlo De algún modo O bien Los estaban Utilizando Para extraerla Es la parte En la que no me Queda muy claro Porque he hablado De que los pozos Estaban vacíos Pero de él Estaba surgiendo Algo Una sustancia Y la sustancia Parecía ser La clarita La verde clarita Que era La fuente de energía Que hacía emanar Un montón de cosas Bien Entonces El Gunk Todavía Muy bien No sé si es Parte de O nació A partir de Este Extraño Vínculo Metabólico Energético Pero bueno La cuestión es que ahora Parece ser que El hecho de que esta cápsula Se haya apagado Puede haber alertado Al jardinero Y nos dirigimos allí No vamos a ir a la nave Vamos a ir corriendo Y entonces A partir de este momento Tenemos que cruzar el río Y llegar A esa estructura enorme Que hemos visto A lo lejos Detrás De todos esos Peñascos Bien Pero eso No lo vamos a hacer ahora Lo haremos En el próximo capítulo Porque este ya Se nos ha alargado bastante Ya decíamos Que estaba siendo Un capítulo bastante largo Y aún así Ha sido más largo todavía Y como llegamos al final Pues os tengo que recordar Que me podéis seguir aquí En el canal de YouTube De Basajado Gamer Donde subo Estos gameplays En exclusiva Y a 4K 60 frames Desde Xbox Series X O bien Me podéis seguir también En el canal de Twitch De Basajado Gamer Donde suelo estar En directo Darle ahí a uniros Darle al corazoncito Darle a la campanita Para que os notifique Bien cuando estoy en directo Bien cuando subo Nuevos vídeos Darle aquí A me gusta Si os gusta Lo que estáis viendo Y dejadme un comentario Para decirme Las cosas que puedo mejorar Que aporta mucho más Que darle al botón De no me gusta Muchísimas gracias A todos Por ver esta serie Espero que la estéis disfrutando Tanto como yo Nos vemos En el próximo capítulo Que igual Hasta ese capítulo final Hasta la próxima Gracias 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 Gracias